Durante la clausura de los trabajos del VIII Foro Nacional de Seguridad y Justicia que presidió el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador Héctor Astudillo Flores recibió un reconocimiento por su dedicación y esfuerzo, ya que a pocos meses de que recibió la Administración, el nuevo sistema de justicia penal está al 100% en su implementación en el estado de Guerrero. El encargado de la política interna del país felicitó al mandatario estatal por acudir a este evento y hacer política en favor de la sociedad, pero sobre todo por las aportaciones que realizó en particular en su propuesta de capacitar permanentemente a todos los operadores del sistema de justicia penal, en especial a los cuerpos policíacos. Durante su intervención en el foro, Astudillo Flores destacó que este nuevo sistema de justicia en Guerrero se aplicará todos los días y a todas horas. Será todos los días y será a todas las horas. Sin duda es un proyecto importante para el país. Subrayó que este sistema debe de ir acompañado de la voluntad de los gobiernos de los estados, del Congreso Federal y de congresos estatales para poder hacer todas las reformas legales a que dé lugar este nuevo sistema de justicia penal y sobre todo promover la participación ciudadana.